Jack Marston es el tercer protagonista de la saga Red Dead Redemption, odiado por algunos, amado por otros y ni siquiera tomado en cuenta por otros más. Aunque hemos de admitir que luego de conocer todo lo que pasó durante los eventos del segundo juego, ya tuvimos un concepto muy distinto de él a lo que veíamos hace años solo con Red Dead Redemption 1. Jack se puede decir que fue el último miembro de la banda de Dutch Vanderlyn sin contar a los demás que sobrevivieron y también el muy probablemente último forajido del oeste en este increíble mundo. ¿Qué tal amigos? Soy Brian y hoy te traigo con mucho cariño y lo más organizadamente posible la historia y evolución del buen Jack Marston, junto con los eventos más relevantes en su vida desde su nacimiento hasta que ya no supimos nada más de él después de Red Dead Redemption 1. Lo dividiremos en tres partes comenzando con los eventos previos a Red Dead Redemption 2, pasando por los acontecimientos de este título y su epílogo, hasta finalmente terminar con el primer juego. Entonces sin más que agregar, sean bienvenidos y enciendan sus consolas que vamos a comenzar. Eventos previos a Red Dead Redemption 2. Jack Marston nació en 1895, fruto de la relación de John Marston y Abigail Roberts. John en este tiempo es un miembro destacado de la banda de Dutch Vanderlyn durante unos 15 años, cuando su líder Dutch lo acogió siendo un huérfano. Abigail, en cambio, era otra niña huérfana que llevaba poco tiempo en la banda. Esta fue introducida en ella por Uncle. Abigail también tuvo relaciones con otros compañeros como Bill Williamson, Javier Escuela o el propio Dutch. No obstante, por métodos desconocidos hasta ahora se determinó que Jack era hijo de John. El pequeño se crió desde que nació junto con sus tíos y tías, los compañeros de sus padres que forman la banda, y que hacen todo lo posible para protegerle de los elementos negativos del mundo. Destacar que antes de Jack, Abigail y John tuvieron otra hija que murió por razones desconocidas. El nacimiento de Jack causó que John, al no querer reconocer a su hijo, se marchara de la banda, causando en Arthur Morgan especialmente un sentimiento de traición hacia ese hermano con el que pasó años juntos, además de dejar solos a Jack y Abigail en su momento. Podemos afirmar que esto también fortaleció el lazo que Arthur tenía hacia la madre y a su niño, pasando a protegerlos como pudiera. Luego de sobrevivir de todas las maneras posibles junto con la banda por el periodo de un año aproximadamente, John Marston vuelve al grupo donde es bienvenido con los brazos abiertos, excepto por Morgan. Cualquiera pensaría que esto sirvió para fortalecer los lazos que este tenía hacia Jack y Abigail, pero lamentablemente no fue así. John seguía distante de estos e intentaba evitarlos, causando que desde pequeño a Jack le hiciera falta de algún modo su padre biológico. Como quizá ya lo habrán pensado, este periodo termina con la introducción de Red Dead Redemption 2, cuando la banda huye a las montañas luego del asalto que ya todos conocemos. Infancia de Jack. Red Dead Redemption 2. Año 1899. Capítulo 1. Coulter. Lo primero que vemos de Jack es que acompaña a la banda a las montañas, obviamente sin separarse de su madre en ningún momento. De este episodio podemos destacar ese sentimiento de preocupación del infante hacia su padre cuando éste vuelve luego de ser encontrado herido en las montañas. Ese cariño del pequeño hacia John ya se encontraba ahí, a pesar del claro rechazo que su padre expresaba hacia su hijo. Abigail le dice a su pareja que el niño quiere verlo, a lo que John solo le responde de manera condescendiente que lo vea ahora, o al menos lo que queda de él. Jack aún así insistirá en apegarse a su padre tanto como pueda en el futuro, terminando así su breve aparición en el capítulo 1. Capítulo 2. Horseshoe Overlook. Antes de continuar, hemos de aclarar que Jack obviamente al ser un infante no participa en demasiadas misiones, así que solamente iremos mencionando sus interacciones más significativas junto con los hechos más importantes. Bien, sigamos. Cuando ya la banda baja de las montañas y mientras intentan establecerse en este nuevo lugar, podremos encontrar llorando al pequeño. El juego no nos lo dice directamente, pero podemos asumir por las palabras de Abigail, que es porque John lo rechaza constantemente, llevando hasta Arthur Morgan a demostrar amor por Jack, aquí intentando consolarlo. También podemos ver cómo Josea le enseña amablemente a leer. Esto sentará las bases para que el niño fuera adicto a este pasatiempo, convirtiéndolo en el futuro en alguien inteligente, listo y culto con dotes de escritor. Una escena muy bonita. Este corto capítulo en la vida de Jack concluye con ese lindo, aunque a veces lento y arruinado día, cuando va a pescar con tío Arthur por petición de Abigail. Morgan lleva al pequeño a obtener comida a un río cercano y este se aburre un tanto, a lo que va a tomar algunas flores para hacer un collar que le llevará como regalo a su madre, mostrándonos así los dotes que desde pequeño tuvo para la creatividad. Muy buen detalle. Inesperadamente los agentes Andrew Milton y Edgar Ross llegan a amenazar a Arthur Morgan y a ofrecerle un trato para entregar a Dutch a la policía, y cuando la conversación entre estos comienza a calorarse, Jack reacciona asustado ante las armas protegiéndose detrás de Arthur, lo que nos da a entender que este tenía un rechazo entendible hacia la violencia. Después de que la policía se va, Arthur con todo el cariño del mundo le dice que no se preocupe por esos hombres, y que él tiene a toda la banda para protegerlo, reiterando que no dejará que nadie le haga algo, simplemente un hombre que protegería a los suyos ante todo. Además vemos como Abigail se ve forzada a pedirle un poco de dinero a Morgan para comprarle ropa nueva a Jack, ya que ella no tiene los medios para hacerlo. Morgan como siempre amable con los suyos, le da dinero a esta mujer y tiene una bonita y breve interacción con el niño. También nos enteramos que Jack parece que estuvo algo enfermo, pero el buen Josea cuidó de él. Esto nos confirma cuán importante era la familia Marston para todos, especialmente para Matthews y Morgan. Finalmente vemos como el niño insiste en intentar buscar a su padre, cosa en la que lamentablemente falla por el momento, terminando así su participación en este capítulo. Capítulo 3. Clemens Point. En este capítulo lo primero que vemos es el amor de Jack por los animales, cuando Cain, el perrito de la banda, hace su primera aparición integrándose al grupo. Una escena muy linda donde también participa Touch, dándole la bienvenida al canino y este se convierte en un gran amigo de Jack. Después de esto, pasado un tiempo nos enteramos que la familia Bridewaite secuestró a Jack en una jugada sucia, debido a los conflictos que han tenido recientemente con la banda. Abigail desesperada pregunta por su hijo, a lo que el grupo de pistoleros salen de su hogar dispuestos a matar a todo el mundo si es necesario. John Marston por primera vez se ve completamente preocupado por su hijo, y en el camino dice que va a matarlos a todos los que se atrevan a tocar a Jack, siendo calmado por Hosea para que la situación no se salga de control. Como todos sabemos, se arma un tiroteo épico en la mansión, y la banda busca al niño en todo el lugar, matando a diestra y siniestra mientras gritan el nombre de Jack. Finalmente, luego de no dar con él, nos enteramos por boca de la vieja Bridewaite que el muchacho fue entregado al italiano Angelo Bronte, y por esto mismo el grupo se ve obligado a salir de aquí con las manos vacías. Una vez estamos de vuelta en el campamento, Dutch le dice a John que está muy orgulloso de él, obviamente debido al valor que mostró y por no hacer estupideces por sí solo. La vieja guardia comprende los sentimientos de Marston, y como dije, desde aquí el protagonista comienza a cambiar para con su hijo y con su esposa, dándoles poco a poco el valor que ellos merecen. Esto termina con la policía advirtiéndoles que se vayan del lugar, y el grupo se dirige a la mansión de Shady Bell, lugar cercano a Saint Denis para continuar la búsqueda del pequeño. Capítulo 4. Saint Denis. Cuando Dan con Angelo Bronte después de tanto buscar, este los trata de una manera sospechosamente amable, y les entrega al chico a cambio de un favor, obviamente. Podemos ver que cuando Jack se reencuentra con John, este le da el abrazo más bonito y probablemente el primero que el niño recibió por parte de su padre. También, en camino de vuelta al campamento, Jack sorpresivamente nos dice que lo trataron muy bien, que le dieron de comer espagueti y tenía su propia habitación con libros y juguetes. Puedo concluir que Bronte probablemente se encariñó un poco del chico, al menos él sabía que el infante no tenía nada que ver en el conflicto. Después del tan mencionado rescate del pequeño, nos damos cuenta del gran aprecio que todos le tienen a este, siendo como el hijo de todos ellos. Celebran en grande su regreso y todos están sumamente felices. Realmente Jack era una especie de núcleo para el grupo, y todos intentaban hacer que viera el mundo de la manera más positiva posible. Es un bello momento para todos aquí, especialmente para la familia Marston que comienza a unirse por fin. A los días siguientes nos muestran cómo Jack le cuenta su experiencia a Hosea acerca de cómo vivió en la casa de Bronte, lo que deja a Matthews y a Morgan sorprendidos. You worried your mother half to death. Ugh, I was fine. And the people? They were nice too. Everything was very, well, different. I slept in a bed in a room. Like a cage. No, no, no. More like a palace and a story. A su vez, para reafirmar el cambio de John con el chico, vemos como este le enseña el concepto de crear flechas, y somos testigos de un entusiasmado Jack anhelando aprender más de su padre. Realmente era todo muy bonito el cómo tomaba su debido rumbo. Con esto terminamos la participación de Jack durante este capítulo. En el capítulo 5 en sí, Jack no participa más que estando con su madre en el campamento, mientras estos son atacados por los Pinkerton, así que pasaremos al capítulo final. Capítulo 6. Beaver Hollow. Aquí nos muestran cómo Jack tiene que ir conociendo al mundo, siendo obligado a experimentar la crueldad de este cuando comienza a buscar a su querido perrito Cain, que no aparece por ningún lado, preguntándole a la señorita Grimshaw si lo ha visto, y está teniendo que responderle lo más cálidamente posible. Al tiempo, Jack se enteraría de forma cruel y sutil que el hijo de puta de Mike Cavill lo mató, siendo el chico tratado con malas palabras por parte de este. Finalmente vemos cómo a pesar del lúgubre ambiente, Jack pasa tiempo de calidad con John, después de que Arthur lo saca de la cárcel, siendo estos interrumpidos por la rata quien viene a joderles el momento. Esto ya era evidencia de que Bell tramaba algo en contra de ellos. Two orphans, playing at happy families. What a touching scene. Go to hell. You know, Jack, Dutch thought your pa was gold once too, till he realized he was just yelling. Leave my son to hell alone. You got something to say? Say it to me, you son of a bitch. Oh, look, the rest of the old guard. Cherish every last moment with your son, John. Bueno, unas cosas más que podemos destacar de aquí es cómo Arthur muestra preocupación por las mujeres y por Jack al intentar persuadir a Dutch de que los deje ir, porque los Pinkerton pueden llegar a matarlos a todos en cualquier momento. Dutch no escucha a Arthur lamentablemente y solo sigue sus estúpidos planes, mientras John y Abigail en el fondo ni siquiera saben si estarán con vida al día siguiente. Después del asalto del tren en Saint-Denis, donde John es herido, la banda vuelve con el botín, pero sin Marston a su campamento. Tilly informa a todos que Abigail ha sido secuestrada por los Pinkerton, y que ella pudo rescatar a Jack de estos, lo que habla muy bien de la señorita Jackson. Y después de intentar persuadir una vez más a Dutch para ir a rescatar a Abigail, este se niega por las palabras de Micah, dejando a ese querido niño que tomó como suyo alguna vez, como un huérfano en pocas palabras. Arthur con sus últimas fuerzas le da dinero a Tilly y le dice que vaya a un lugar en específico donde podrían reunirse después, despidiéndose afectivamente de ese niño que Arthur quiso tanto como su propio hijo, afirmándole que va a rescatar a su madre y animándolo para que éste sea valiente por todo lo que se viene en el futuro. Simplemente una escena desgarradora donde podemos asumir que a pesar de su edad, Jack probablemente sabía que no volvería a ver a su querido tío Arthur. Después de esto y el rescate de Abigail, así como el regreso de John y la muerte de Arthur, John se reúne con Tilly, Jack, Abigail y Sadie, tomando a la familia Marston un rumbo desconocido y sobreviviendo al rompimiento del grupo que se llevó a tantas víctimas con ellos. Tilly y Sadie también tomaron caminos separados de ellos, concluyendo así la participación de Jack Marston en la historia principal de Red Dead Redemption 2. Niñez de Jack, epílogo de Red Dead Redemption 2, año 1907. Después de la trágica muerte de Arthur Morgan, Jack está con su familia bastante más unidos que antes, aunque he de decir que él se encuentra en esa edad donde a los padres le es sumamente difícil llegar a su hijo, teniendo Jack interacciones un tanto sutiles y limitadas con ellos. John encuentra trabajo en el rancho Brockhorn y Jack a veces la ayuda en este lugar. Limpia los establos y hacen las labores trabajando tan duro como puedan. Durante esta etapa, John le enseña a montar a caballo por primera vez en un pony del lugar. Jack emocionado por esto comienza a experimentar la velocidad y lo que significa crear una conexión con un corcel, dándole así su base para ser un jinete en el futuro. También, como mencioné, hay veces en que este se muestra muy callado ante John cuando este se ve obligado a retomar las armas para defender su lugar de trabajo. Vemos a un Jack aficionado a la lectura y que no habla demasiado. Solo quería estar tranquilo leyendo, a diferencia de cuando era niño, y odiaba este pasatiempo. En uno de esos días, Abigail le dice a John que esta le tiene un regalo y un encargo, el cual John debe ir a buscar al pueblo de Strawberry. John le pregunta a Jack si quiere ir con él, a lo que este solo le responde que sí para complacer a su padre. Inesperadamente, una vez en el lugar, Marston es reconocido por unas cazarrecompensas que lo persiguen hasta un lugar alejado. John se ve obligado una vez más a defenderse y le indica a su hijo que se refugie. Afortunadamente logra acabar con estos tipos, pero Jack queda muy asustado y casi al borde de un ataque. Siendo consolado por John y llegando al hogar a encerrarse por lo que pasó, lo que obviamente metió en problemas a John con su esposa, siendo que este ni siquiera tuvo la culpa de que lo reconociera. Luego de esto por los continuos conflictos del rancho Brockhorn y los hermanos Skinners, John defiende el lugar a punta de tiros, lo que hace que Abigail tome sus cosas y a Jack y se alejen de ahí por varios meses. Mientras, como sabemos, John hizo esfuerzos titánicos para construir su hogar y darle una casa estable a su familia, quienes él pensaba volverían algún día. John trabajó duro por mucho tiempo hasta que sus queridos hijo y esposa aparecieron otra vez junto con Rufus, el nuevo perrito de la familia, empezando así la nueva y definitiva vida de los Marston. Cuando ya están establecidos en este hermoso lugar, Jack ayuda como puede en el trabajo de ranchero y John le invita a pescar junto con Rufus. Jack le menciona a John que Arthur lo llevó a pescar cuando era niño y John está feliz por lo que su amigo hizo por él en aquel tiempo. Lamentablemente Rufus sufre un pequeño accidente, siendo mordido por una serpiente. Y estos, teniendo que llevar al perrito urgente a su casa, John hace lo que puede para extraer el veneno y Jack se ve demasiado impactado por esto. Como ya he dicho antes, estos son pequeños indicios de que Jack tenía que aprender de la vida y logró el que era esta con todos. En algunas ocasiones podemos ver al buen Charles enseñándole a Jack a rastrear a los animales cercanos, haciendo que el chico aprenda poco a poco acerca de la naturaleza y dejando a Charles como un gran tutor para este. Bueno, pasemos al final. Ya esta fase termina después de que John acaba con Micah en el Monte Hagen y con los Marston cazándose. Jack está feliz de ver unidos a sus padres y comienza a trabajar codo a codo con John para sacar su rancho adelante, aprendiendo día a día algo nuevo en esta vida de granjero, con el claro objetivo de John y Abigail de alejarlo de una vida criminal. Como siempre, los padres anhelando que su hijo no pase por lo que ellos tuvieron que pasar alguna vez. Igualmente y para sorpresa de la familia después de un tiempo, el agente Ross y algunos hombres llegaron a Beecher's Hope con intenciones de extorsionar a John Marston para que cazara a sus antiguos amigos, dejando así a Jack y Abigail en manos de estos y cautivos en una celda cual prisioneros. De todos modos, desde aquí Jack y Abigail desaparecen por mucho tiempo, concluyendo así este episodio en la historia de Jack Marston en Red Dead Redemption 2. Adolescencia de Jack, Red Dead Redemption 1, año 1911. Bueno, para este punto debemos dejar en claro que Jack no aparece durante un 80 o 85% del juego, dejándonos así muy poco que hablar de él. Pero bueno, lo primero que vemos en Red Dead 1 es como este recibe con mucho cariño a su padre luego de las mil y una aventuras que este tuvo con tal de recuperarlos. Jack se ve muy dolido, pero a la vez aliviado de que por fin la familia se haya reunido una vez más, al borde de las lágrimas de ver nuevamente a su padre. Al tiempo después, viviendo una vida tranquila, Jack intenta aprender a disparar en el rancho, a lo que John a su vez intenta enseñarle, y Jack al no ser tolerable a la frustración, rechaza su ayuda. Esta situación se arregla con ellos saliendo a espantar a los lobos cercanos del lugar, y con John al mismo tiempo enseñándole indirectamente a su hijo a cómo manejar las armas y despellejar animales para su supervivencia. Esto termina con John dándole ánimos nuevamente a su hijo, diciéndole que pronto se convertirá en un buen cazador. La última situación antes del final de la aventura es con Jack intentando cazar un oso por su cuenta, a lo que en furioso John Marston con Oncol por dejar ir a su pequeño a su suerte, va sin demora en rescate de su hijo. Marston encuentra al chico lastimado, pero afortunadamente vivo sacándolo de ahí, y enseñándole que hay cosas para las que uno está listo, pero para otras aún no es el momento. Un frustrado Jack llega a casa por no poder demostrar su valor a su familia, pero aún así está satisfecho y un tanto animado por las lecciones que su padre le enseña día a día. Para estas alturas ya el vínculo de ambos era completo, con un Jack que escuchaba atentamente a su padre y con un John que haría lo que fuera por su hijo, a diferencia de lo que vimos al principio de Red Dead 2. Finalmente llegamos al día concluyente. Jack se encuentra ayudando en el rancho como siempre, y John se dirige donde él, animándolo como siempre a que siga en este rumbo alejándolo del crimen. Como ya sabemos, la policía viene a atacar la granja de los Marston, y John defiende su hogar junto a Oncol, no sin antes abrazar a su hijo y hacerle prometer que protegerá a su madre y no saldrá de la casa. Jack sin entender del todo la situación obedece y entra a su hogar. John hace lo que puede para defender a los suyos y la vida que tanto le ha costado formar, pero los hombres pueden más en su momento y acaban con el querido Oncol, a lo que Jack se lamenta frente a esto, y no puede creer cómo la situación se tornó en esto en menos de un segundo. Jack da todo lo que tiene para defender su hogar disparando junto a su padre y su madre. Los tres hacen esfuerzos gigantescos para sobrevivir, y aun así esto no es suficiente. Una vez se las arreglan para cubrirse en el granero, John solo les dice que salgan del lugar a caballo y no miren atrás. Jack le dice que venga con ellos y John solo le responde que los alcanzará luego, cosa que obviamente solo fue un eufemismo. Como sabemos, en esta parte John da su vida valientemente para proteger a su familia sacrificándose en el acto. Cuando Jack y Abigail pudieron alejarse del peligro, la madre le insiste al chico en que regresen debido al estruendo que acaban de escuchar. Ellos vuelven a toda velocidad para encontrar aquello que más temían. John fue asesinado a sangre fría por la policía y su familia está desconsolada por esto. Ven su cadáver con ojos de incredulidad y lloran su muerte, para luego pasar a sepultarlo a él y a Oncol en el rancho. Jack y Abigail están destrozados y podemos intuir que en este tiempo no supieron cómo continuar y que les tomó meses a asimilar este hecho. Bruscamente esta secuencia termina con un salto de tres años hacia 1914. Como podemos recordar, esto no fue todo, y es que el cruel destino se encargó de quitarle a Jack a su último ser querido, a Abigail, su madre que lo dio todo por él y lo protegió hasta el final, dejándonos a un Jack cubierto por la lluvia y un oscuro paisaje frente a las tres tumbas de estas personas que vivieron tantos años junto a él e hicieron lo imposible por su bienestar. Una escena totalmente triste y deprimente. Adolescencia de Jack Marston, epílogo de Red Dead Redemption 1, año 1914. Jack, luego de esta transición, solo piensa en la venganza por sus seres queridos e indirectamente también por los miembros de la banda que cayeron en esta batalla. Jack toma sus armas que para estas alturas domina a la perfección y comienza a preguntar por Edgar Ross. Una persona del gobierno en Blackwater amablemente le dice que Ross está retirado y viviendo la gran vida junto con su familia en un lago cercano. Jack sin demora se dirige a este lugar donde se encuentra con la esposa de Ross y más tarde con su hermano, acercándose cada vez más a su objetivo final. Cuando finalmente encuentra al viejo en un escenario muy parecido a su primer encuentro donde estaba Arthur Morgan, el anciano no lo reconoce y cuando lo hace, se burla del joven por cómo su padre murió, amenazándolo con matarlo a él también. Jack sin dar pie atrás no hace caso a la advertencia de Ross y se pone dispuesto a acabar con él. En una escena llena de tensión, ambos sacan sus armas para terminar este ciclo de una vez por todas. La historia de Red Dead Redemption termina con el último y tercer protagonista tomando la vida del verdugo de su padre a la orilla del río sin piedad alguna, al igual que el viejo cuando acabó con la familia Marston. Jack después de darle fin a este bastardo camina triunfantemente fuera de este lugar sin decir ni una palabra, pero muy seguramente recordando a John, a Abigail, a Uncle, a Arthur y también a los miembros del grupo por todo lo que estos sacrificaron para que él pudiera sobrevivir. Para de esta manera no ser visto nunca más, dejándonos a uno de los mejores hijos que hayamos podido presenciar en la historia de los videojuegos, el cual siempre recordaremos y esperamos sin perder la esperanza volver a ver en algún futuro. Esta fue la historia y evolución de Jack Marston. Y bueno amigos, este fue el largo y gran video de hoy. Espero les haya gustado mucho, ya que como siempre les digo, es bastante difícil organizar toda la información e intentar no dejar algo afuera. Si te gustó el video te invito a dejar tu poderoso like, nivel forajido legendario del oeste y un bonito comentario. Recuerda que siempre puedes agregarme en mis redes sociales donde siempre podemos conversar. Agradeciéndote por llegar al final, me despido. Nos vemos en el siguiente video de Cueva Gamer Chile. Hasta la próxima. Jugadores.